¡Creo que quiero esto! ¡Ordenamos! ¡Oh, ya están llamando a la puerta! ¡Debe ser lo que ordené! ¡Abriré! ¿Quién está aquí? ¡Oh, mensajera! ¡Hola! Creo que aquí está su paquete. ¡Que tengan buen día! ¡Oh, ya es tan grande! ¡Bueno, vamos a abrirlo! ¡Sí, tenemos que arrastrar esta vieja basura! ¡Está bien, ayudaré! ¡Lo haremos con facilidad! ¡Yo me encargo de la basura! ¡Hay que sacarla toda! ¡Vamos a necesitar tablas! ¡Un taladro! ¡Yo pondré las puntillas! ¡Lo haré profesionalmente! ¡Un par de movimientos! ¡Y eso es todo! ¡El trabajo está terminado! ¡Ay, qué le pasó a mi vestido! ¡Mi hermoso vestido rosa! ¡Me encanta el naranja! ¡Y mi color favorito es el azul! ¡Y por supuesto pintaré también las paredes de azul! ¡Se verán muy bonitas! ¡Pintaré todo! ¡Eso es genial! ¡Y ahora quitaré la pintura! ¡Qué lindo! ¡Aquí falta verde! ¡Me encantan las paredes verdes! ¡Son muy brillantes! ¡Eso está mejor! ¡Ay! ¿Por qué haces eso? ¡A mí me encanta el rosa! ¡Pero decoraré un poco las paredes! ¡Me gusta mucho el terciopelo! ¡Lo alizó un poco! ¡Así será más ordenado y lindo! ¡Algo está goteando! ¡Hermoso color naranja! ¡Genial! ¡Bien, chicas! ¡Estamos listas! ¡Hola! Creo que ya es hora de dormir ¡Ay! ¡Qué colchón tan fuerte! ¡Estoy mareada! ¿Qué hacer? Ahora tengo una idea Debo calentar antes de una carga física Y tomaré el bate ¿Quién está conmigo? ¿Qué tienes? ¿Me ayudarás a poner las almohadas arriba? ¿Por qué no? Está bien Tomaré esta almohada ¡Tómala! ¡Allí va! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Era justo lo que necesitaba Solo quería esas almohadas ¡Envíame otra! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Acepto! ¡Ay, no! ¡Rompí el libro! ¡Qué mal! ¿Qué es eso? ¡Es mi libro de biología! ¡Ay, qué lástima! Lo siento No quise hacerlo Fingiré que no fui yo ¿Qué? ¿Qué es esta caja? Es muy interesante Vamos a abrirla Pero primero la pondré en mi cama Para que nadie se dé cuenta Claramente debe tener algo muy interesante ¡Uy, qué belleza! Me encantan las pelotas de baloncesto El baloncesto es todo para mí ¿Por qué más puedo decorar? ¡Sí, banderas! ¡Esta sí es una belleza! ¡Y pesas! ¿Cómo viviría sin ellas? ¡Ya sé! ¡Las colgaré con ganchos! ¡Perfecto! ¡Para mis mancuartas favoritas! ¡Todo va en la fuerza! ¡Ok! ¡Eso es genial! Si ella decoró Yo también quiero ¿Qué hay en mi caja azul? ¡Uy, sí! Un hermoso estante para libros Aquí pondré todas mis enciclopedias Y libros de arte, astronomía Y japonés Y ahora pondré unas lámparas Eso es Porque no me gusta leer en la oscuridad Me estropea los ojos Eso sí Y... Mi Stitch favorito Es el más lindo Y almohadas para dormir Además pondré un mapa Lo pegaré aquí Será genial para estudiar geografía Ahora sí puedo dormir ¿Qué? Ahora yo quiero poner algo de belleza ¿Qué hay en mi caja rosa? ¡Por supuesto! Estoy inflando una figura de acción Para divertirme ¿Otro poco? ¡Casi! ¡Uy! Voy a reventar No pude Oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Por fin! Terminé de inflar mi flamenco rosado Y ahora pondré más almohadas rosadas Se verán tan lindas ¿Qué más tengo? ¡Uy, sí! Lámparas de mariposa ¡Me encanta tanta belleza! También pegaré un poco de corazones ¡Qué romántico! Ahora sí se ve lindo Y acogedor mi espacio ¡Uy! ¡Oh, wow! Lo hiciste muy bien Ahora que es mi caja verde ¡Ah! ¡Aquí podré poner todas mis fotos! ¡Hasta calaveras! Son adecuadas para mi decoración ¡Genial! Ahora colgaré aquí más esqueletos Y la lámpara de lava Y la lámpara de lava se verá increíble aquí ¡Genial! Ahora almohadas de color verde oscuro Le darán un gran estilo a mi cama Es simplemente elegante ¡Ay! Tengo ganas de comer algo ¡Ya sé! Podrá ser un pedido a domicilio Compraré todo lo que quieran McDonald's ¡Ay! Parece que ya llegaron ¡Hola! ¡Gracias por el pedido! ¡Hasta la vista! ¡Genial! Ahora sí podré cantar ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? ¡Un postre! ¡Es muy sabroso! ¡El verde es para mí! ¡Dámelo aquí rápido! ¡Ay! ¡Qué lástima! Bueno, ¿qué más hay aquí? ¡Hamburguesa! Aunque el paquete es azul ¡Qué extraño! ¡Quiero comerla! ¡Es para mí! ¡El azul es mi color! ¡Genial! ¡La hamburguesa que me encanta! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Qué de mí! ¡Aquí hay otra hamburguesa! ¡Genial! Ahora voy a comerla en silencio Así nadie la verá ¡Ay no! ¡Se dio cuenta que era naranja! ¡Está bien! ¡Llévatela! ¡Qué delicioso! ¡Tengo hambre! ¡Perfecto! ¿Queda algo más? ¡No queda nada de mi pedido! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Ten algo! ¿Qué voy a comer? ¿Salsa? Es la comida más deliciosa del mundo Pero bueno, la probaré ¿Qué más puedo hacer ahora? Está bien, vale Me gusta la salsa Aunque quería algo más sabroso ¡Interesante! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Se me descargó el teléfono! ¿Qué voy a hacer ahora? Así es tan aburrido Me pregunto ¿Qué hacen las chicas? ¡Ay! Todas están en sus teléfonos ¡Ja! ¡Se me ocurrió algo! ¡Para en mi caja fuerte! ¡Esto es lo que parece! ¡Un televisor! ¡Entretenimiento! ¡Genial! ¡Cabe perfecto en mi habitación! ¿Y aquí? ¡Wow! ¡Un elegante PlayStation! ¡Ahora puedo jugar! Bien, chicas ¿Quién está conmigo? Tengo un PlayStation ¡Sí, está bien! ¡Yo quiero! ¡Allí voy! Vamos a divertirnos ¡Toma! ¡A jugar! ¡Excelente! ¡Voy a vencerte! ¡Por supuesto que no! ¡Esto es genial! ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¡Yo también quiero! ¡Vamos juntas! ¡Veamos qué juegan! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué? Debimos haber hecho esto antes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Tengo una idea! ¿Qué quieres hacer? ¡Mira lo que tengo! ¡Esta es una pantalla rosa! ¡Pero eso no es todo! ¡Tengo unas gafas de realidad virtual! ¡Y con los controles remotos! ¡Podremos divertirnos mucho! ¿Hasieras jugar Minecraft conmigo? ¡Vaya, eso es genial! ¡Es mucho más divertido que jugar PlayStation! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Toma el joystick! ¡Vamos a divertirnos! ¡Al máximo! ¡Oye! ¡Mira lo que tienen allí! ¿Están jugando Minecraft? ¡Oh! ¡Yo también quiero jugar! ¡Vamos! ¡Hola, chicas! ¿Qué? ¿Distracciones? ¡Oigan! ¡Estamos ocupadas! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué pena que no nos dejan jugar! ¡Qué mal! ¡Qué injusto! ¡Guau! ¿Qué crees que hay adentro? ¡Ya lo sabremos! ¡Guau! ¡Es chicle! ¡Toda una escalera! ¡Ja! ¡Me encanta! ¡Espera no ser peor! ¿Qué? ¿Solo una? ¡Está bien! ¿Y yo? ¡Vaya! ¡Tengo una torre de chicles! ¡Sí, Susy! ¡Parece que no tuviste suerte! ¡Así que tú empiezas! ¡Bueno! ¡Abajo la envoltura! ¡Y el chicle a la boca! ¡Miren, chicas! ¡Lo que va a pasar ahora! ¡Bueno, casi! ¡Lo siento, Kate! ¡La pusiste en mi ceja! ¡No veo nada gracioso! ¡Tengo que quitarla de aquí! ¡Ah! ¡Fue más fácil de lo que pensaba! ¿Qué? ¡Es mi ceja! ¡Rápido, rápido! ¡Ponla de nuevo! ¡Ay, no funciona! ¡No se rían, chicas! ¡¿Cómo voy a estar sin una ceja?! ¡Esta vez lo logré! ¡Deja de reír! ¡Ahora sigues tú! ¡Ok! ¡Fácil! ¡Los envoltorios del dulce desaparecerán! ¡Ahora es el momento de probarlo! ¡Mmm! ¡Qué chicle tan delicioso! ¡Quiero más! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente voy a hacer una gran burbuja ahora! ¡Mastigo, mastigo! ¡Creo que tengo una idea! ¡Bam! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Candy, ahora tienes una barba de chicle! ¡Eso no fue gracioso! ¿Sabes lo horrible que es tener chicle en la cara? ¡Muy bien! ¡Ahora puedo masticarlo de nuevo! ¡Ni siquiera perdió el sabor! ¿Qué están mirando? ¡Ahora es el turno tuyo, Kate! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a soplarlos! ¡Eso es! ¡Oh, vaya, esos fueron pulmones! ¡Oh, sí! ¡Ahora es el momento de masticar! ¡Y mostrar una verdadera burbuja! ¡Miren, chicas! ¡Muy bien! ¡Ahora le ataré una cuerda! ¡Rosada, por supuesto! ¡Y eso lo ataré a la silla! ¡Exacto! ¿Para qué haces eso? ¡Es justo lo que necesito! ¡Ahora, otro más! ¡Y otro más! ¡Vean cuántos globos conseguiré! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¿Y qué esperabas? ¡No es mi culpa! ¡No hay nada que hacer! ¡Vamos a ver! ¡Horra! ¡Dunas! ¡Me encantan! ¿Y yo? Solo tengo una dona ¡Pero es mi glaseado favorito! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Vaya qué suerte! ¡Tengo una montaña de donas! ¡Todas para mí! ¡Ah! ¡Dejen de mirarme! ¡Prueben los suyos! ¡Oh! ¡No tengo una idea! ¡Y aquí están mis anteojos! ¡Les muestro de lo que es la elegancia! ¿Cervilleta? ¡Los cubiertos! ¡Y una pequeña pizca de degustación! ¡Genial! ¡Ahora voy a probar! ¡Yay! ¡Qué increíble sabor! ¡No hay necesidad de reírse, señoras! Soy una verdadera catadora de donas Es hora de volver a la normalidad Muy bien, creo que es el turno de Kate Sí, me encantaría Está bien ¡Es increíblemente deliciosa! ¡Me lamo los dedos! ¡Quiero más! ¡Me pondré una dona en cada dedo! ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Justo lo que quería! ¡Me encantan las donas! ¡Ay! ¡El último bocado siempre es el mejor! ¿Verdad, chicas? ¡Gracias, gracias! ¡Ahora tú, Candy! ¿Y cómo me las voy a comer todas? ¡Tengo una idea! Tomaré unas donas y construiré una torre con ellas ¡Una encima de otra! ¡Oh, sí! ¡Crecen rápidamente! ¡Miren lo alta que es mi torre, chicas! ¡Está hermosa, ¿verdad? Aunque, ¿por qué se tambalea? ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, torre, no! Oye, ¿estás viva allí? Parece que está bien ¡Ay, las donas son tan deliciosas! ¡Eso fue divertido, ¿verdad? Estás mejor que bien! ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué? ¡Un pimiento picante! ¡Oh, no, no, no! ¿Y yo? ¡Un montón de pimientos picantes! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios mío! ¿O sea que yo tengo toda una montaña? ¡Ay, chicas! ¡Ya me siento mal! Mejor que eso sí comience ¡Ok! ¡Está bien! Voy a intentarlo ¡Oh, oh! ¡Un poco de calor! ¡En mi cabeza! ¡Demasiado picante! ¡Oh! ¡Oh, chiquit! ¡Dame agua! ¡Agua urgente! ¡Sí, sí! ¡Más! ¡Mucho gracias! Ok, Candy ¡Ahora es tu turno! ¡Ay, chicas! ¡No sé cómo haré! ¡Tal vez! ¿En serio tengo que hacerlo? Bueno, está bien Mejor entonces todos a la vez ¡A la boca! ¡Ay! Voy a quemarme ¡Me picaré muy feo! ¡Aaah! 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 Tenemos que ayudar a Candy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! Aquí hay un extintor ¡Aguanta, Candy! ¡Un poco más, amiga! ¡Allí va! ¿Ya te sientes mejor? Estoy llena de espuma Pero gracias No hay problema A diferencia de esta montaña Así que... Kate, prepárate para hacerlo Tú puedes Solo un poco Puedes hacerlo ¡Oh, no! No solo picante Sino... ¡Multra picante! ¡Aaah! ¿Estoy en el espacio? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito es esto! ¡Me gusta! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Estoy cayendo al suelo! ¡Aaah! 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 ¡Apamad! Bien, bien ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué? ¿Huevos crudos? ¡Ay, no! Bueno, yo solo tengo Un huevo Al menos Y yo tengo Toda esta montaña De huevos ¿Qué voy a hacer con ella? Empieza tú, Susy Está bien Solo será uno Lo romperé directamente En mi boca ¡Oh, en serio lo hizo! Bueno, ¡qué abominación! ¿Cómo quitarme este sabor? Dejen de reírse Hazlo, Kate ¡Oh, oh! Aunque tengo una idea Los voy a cortar Con mis técnicas de karate ¡Ya, ya, ya! ¿Listo? Todos los huevos están rotos Sí, chicas Y eso no es todo Ahora necesito Un sorbete Con esto los beberé Muy rápido ¿Vamos? ¡Ay, qué asco! Es imposible de beber Pero creo que lo logré ¡Ja, ja! Ahora es tu turno, Candy ¡Ja, ja! Buena suerte ¿Y por dónde empiezo? ¡Ah! Tal vez con este ¡No! ¡Con ese no! ¡Ay, no! ¿Cómo se cayeron Sobre mí? Estos tontos huevos ¡Uy, la yema en mi boca! ¡No se ríen, chicas! Seguro que tengo suerte ahora ¿Qué? ¿Una papita tan pequeña? Y yo tengo una lata completa De Pringles ¡Je, je! ¿Qué miras, Susie? ¡Oh, vaya! ¡Guau! ¡Tantas papas fritas! ¡Y todas para mí! ¡Ja! Ustedes no tuvieron suerte Bueno, empezaré yo ¡Tengo una idea! La doctora Susan Está con ustedes Es hora de explorar Nuestra nueva muestra Parece una papa común Pero es necesaria La degustación ¿Qué es una mala papa? Aunque Ha sido muy poco De verdad ¿De qué se ríen? ¡Vamos, Kate! ¡Hazlo tú! ¡Comienza! ¡Fácil! ¡Hola, papitas! ¡Ay, no se abren! ¡Ay, intento! ¡No puedo! ¡No lo logro! ¿Qué pasa? ¡No es gracioso Un momento ¡Tengo una idea! Voy a cortarla ¡Ja! ¡Mira qué serrucho que tengo! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! Muy cerca ¡Lo logré! Ahora sí puedo comer Mis papas tranquilas Y las atraparé en el aire ¿Qué les parece? ¿No fue una cosa genial? ¡Aquí voy! ¡Auch! Ok, es mi turno ¡Vamos a ver! ¡Me encantan las papas fritas! ¡Son tan crujientes! ¡Probaré! ¡Ay, qué delicia! ¡Ahora quiero más! ¡Todas! ¡Auch! ¡Oh, sí! ¡Más papas fritas! ¡Ay, ya resucité! ¡Aquí estoy! ¡Auch! Necesito protección Para la cabeza ¡Ahora no me dolerá! ¡Ay, a mí sí! ¡Ahora sí tengo un moretón! ¡Tú lo pediste! ¡Creo que tengo una idea! ¡Aaah! ¿Qué tal este auto? ¡Es hora de la derrota! ¡Un poco de aceleración! ¡Y vamos! ¡Susy! ¡Choco a los cinco! ¡Muy genial! ¡Ay no! ¡Mis papás se desmoronaron! ¡Wow! ¡Bárbara! ¡Tuviste suerte con el plato entero de palomitas de maíz! ¡Nic! ¡No muchas! ¡Pero no se siente molesto! ¡Sin embargo, Julie no tuvo suerte! ¡Sólo tiene una! ¡Julie! ¡Empieza! ¡Tengo una idea! ¿Dónde está mi plancha de pelo? ¡Eso es lo que necesito! ¡Resultó realmente rápido y sabroso! ¡Genial! ¡Soy el siguiente! Voy a cocinar estas palomitas de maíz rápido ¡Wow! ¡Nick! ¿No nos dijiste que trabajabas como chef? Escribe esta receta Tomaremos y nos meteremos en las palomitas de maíz Espera unos minutos y disfruta ¡Wow! ¡Una explosión! ¡Chicas! ¡Cúbranse! ¡Ah! ¡Wow Nick! Esa es una receta realmente explosiva Tengo mi propia forma de cocinar palomitas de maíz Mezcla cola con un poco de tabasco Y dáselo a tu mejor amigo para que lo beba ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! Justo lo que necesitamos ¡Gracias Nick! ¡Genial! ¡Wow! Mira cuántos ojos gomosos tienen Bárbara y Nick Y Julie solo tiene uno ¿Solo uno? ¡Oh qué perdedora! Nick, si no te has dado cuenta Julie no está de humor para bromas Toma eso No te metas conmigo ¿Por qué tenemos que luchar? Ahora necesito vengarme Nick, ¿qué se te ocurrió ahora? ¿Falsa de tomate en los ojos? ¡Ugh! Asqueroso Julie, si quieres puedes comerme el ojo ¿Qué? ¿Ese es realmente tu ojo? Sí, tómalo ¡Ah! ¡Aléjalo de mí! Bárbara, ten cuidado Te comiste el ojo de Nick Todo menos eso ¡Qué asco! Te salvaré Mmm, una taza de café por la mañana para despertar es lo que necesito ¿Qué es eso? ¡Oh, un ojo! ¡Ah! Los chicos son unos verdaderos bromistas Ahora es mi turno Mmm, qué sabroso Podría comer para siempre ¡Oh, eso es apetito! ¡Wow, eso es velocidad! ¡Mi turno! Hora de la potencia turbo ¡Delicioso! ¡Wow! Nick, te comiste todo eso rápido ¿Puedes compartir con las chicas, por favor? Tienen mucha hambre Solo uno, por favor No, son míos Nick, no puedes comer tantos ojos gomosos a la vez Ya es tarde Ahora podrás ver todas las bromas que las chicas te harán ¡No! ¡Ew! No puedo comer todo eso ¡Ew! ¡Alejate eso de mí! ¿Solo uno? Puedo hacerlo Mmm, quise eso Chicos, júntense Ustedes pueden Empezaré primero Bárbara, eso es una semilla No deberías comerla Tienes que plantarla Cuidado Bárbara, mira hacia donde lanzas Ahora la voy a plantar ¡Crece! ¿Por qué no crece? Bárbara, tienes que esperar un poco Dale tiempo para crecer Ja, ja, ja Empezaré primero Necesitas comer rápido para no saborearlo ¡Oh, es asqueroso! Necesito quitarme este mal gusto rápidamente Eso es lo que necesito Toma, ¿he prestado esto? Necesito regar mi planta ahora ¡Crece! ¡Un terremoto! ¡Escóndanse! No te preocupes, eso fue solo la semilla de Bárbara creciendo Ahora Bárbara tiene su propia planta de brócoli ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Qué desagradable! Odio el brócoli Repugnante Bárbara, deberías lavarte Y tú deberías comerte el brócoli No, cualquier cosa menos brócoli Pero tengo una idea de cómo deshacerme de estos ¡Mira! ¡Hay un pulpo! Julie, sabes que todas las bromas tienen un castigo al final Y Nick tiene una lista esperándote Mmm, eso estuvo tan sabroso Toma un poco más ¡No! ¡Qué asqueroso! La próxima vez no podrás salirte de esta ¡Wow! ¡Papas fritas! Todos están tan felices Son realmente sabrosas ¡Pero espera! Julie no tuvo tanta suerte Solo tiene una pequeña fritura ¡Qué sabroso! Pero tampoco ¡Quiero más! ¡Ahora es mi turno! Bárbara, dame papas fritas ¿Qué? Quiero solo una papa Por supuesto, tómalas ¡Ajá, te la creíste! Tú solo espera Lo recuperaré Julie está diciendo que la salsa de tomate bárbara sea realmente picante Eso es muy malo ¡Picante! ¡Es demasiado picante! ¡Es demasiado picante! Bárbara, tienes que refrescarte rápido Pero no con salsa de tomate Eso está mucho mejor Ok Tengo suficiente salsa de tomate Nick, cuida tus papas fritas ¿O no te quedará ni una? ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Gracias, Nick! Te comiste todas mis papas fritas Toma eso Nick, no te enfades Solo lo sé más atento la próxima vez ¡Wow! Una gran lata de Pringles Nick tuvo mucha suerte Y Bárbara tiene toda una pirámide ¡Súper genial! Y Julie solo tiene una Y es tan pequeña Lo arreglaremos Así es mejor ¡Sabroso! Nick, ¿por qué no haces nada? ¡Es tu turno! ¿Qué? ¡No abren! Cuidado, no te rompas los dientes Parece que no vas a conseguir tus Pringles Para eso tengo una motosierra Cuidado No nos cortes Solo unos pocos cortes más Y la lata se abrirá Nick, eres un verdadero maestro ¡Mira! ¡Vaya, Nick! ¡Eso es fuerza! Esa lata de Pringles Podría volar al cielo Nick, abre más la boca Finalmente Mmm, delicioso Cuidado Nick, agáchate ¡Ajú! Ah, Nick está bien Voy a empezar a comerme Mis deliciosas papas fritas Cuidado, Bárbara Tienes mucho apetito Cuidado de donde tiras las cosas ¡Eso duele! Mmm, qué sabroso ¿De qué me perdí? Nick, es mejor que te escondas Del trabajo de la mesa Bárbara está haciendo estallar Una bomba aquí Julie, agáchate No, no voy a caer en eso de nuevo ¡Wow! Viniste listo ¿Y Nick? No ¡Cuidado! Estamos en construcción Bárbara Sujeta mejor tu torre ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Funcionó ¿Qué sucedió? Julie volvió a tener mala suerte Solo una ¡No! Muy diferente a Nick Tiene un plato entero de Skittles ¡Wow! Y Bárbara tiene todos los colores Solo uno Y es tan pequeño ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! Tengo una idea Julie, no estoy seguro de que funcione Pero puedes intentarlo ¡Wow! Eso es genial Mucho mejor ¡Wow! Mmm ¡Qué sabroso! Simplemente genial Podría comer Skittles para siempre ¡Wow! ¡Súper! Nick, tu turno Mira lo que puedo hacer ¡Wow! Seguro estás lleno de sorpresas Pero necesitas practicar un poco más ¡Oh no! Mis Skittles Pero sé quién todavía tiene más Skittles Nick, no creo que Bárbara le vaya a gustar la idea Solo para que ya no se dé cuenta ¡Fuera las manos! ¡Ay! Todo esto es mío ¿Con qué sabor debo comenzar primero? ¿Este? ¿O este? No, quiero este No puedo elegir Es muy difícil ¡Lo tengo! ¿Qué es esto? Una lotería que me ayudará a elegir un color Vamos a abrir Ven aquí Eso es lo que necesito Empezaré con el verde Mmm, qué delicioso Me encantan los Skittles Quiero probar todos los sabores a la vez ¡Tan sabrosos! Me pregunto, ¿qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Wow! 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 ¡Es un caramelo de Skittles gigante! ¡Much! ¡Es tan enorme y probablemente súper sabroso! ¡Eso es cierto! ¡Muy sabroso! ¡Wow! ¡Y tiene una sorpresa! ¡Chicas! ¡Preparen sus manos! ¡Hay suficientes para todos! ¡Wow! ¡Tweeks! ¡Es realmente delicioso! ¿Qué? Ok Los chicos no pueden esperar Para comenzar este desafío Voy de primeras ¡Sin más cuidadosa! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie, ten cuidado! ¡Vas a cortar todo! ¡Listo! ¡Ups! ¡Qué sabroso! Podría comer todos estos para siempre ¡Julie, estás tan sucia Que necesitas darte un baño ahora! ¡Soy la siguiente! ¡Wow! ¡Te encargaste de esos envoltorios rápido! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Te falta algo! ¡La leche tibia es justo lo que necesitamos! ¡Vaya! ¡Es un verdadero coctel de chocolate! ¡Va de maravilla! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Tienes una pared real hecha de Twix! ¡Y ahora la voy a tumbar! ¿Dónde están mis herramientas? ¡Nutella! ¡Es lo que necesito! Voy a hacer un verdadero rascacielos de Twix Nick, no deberías haber dejado a las chicas solas con tu Twix ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No! Nick Tranquilo Tengo un casco ¡No! 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 ¡Gracias!